cómo ver el pin en fifa 23 si quieres ver el pin que tiene la conexión de internet lo que tienes que hacer es entrar en la pantalla principal de fifa entras en personalizar que es la tuerca esa que aparece y luego tienes que darle ajustes cuando estás en ajuste tienes que irte a ajustes de juego y ahora cuando estás en ajustes de juego como puedes ver aquí arriba estamos en partido tienes que darle al r1 hasta que llegues a efectos gráficos y ahora tienes que bajar creo que es hasta casi al final del todo aquí sería monitorización de conexión puedes poner solamente el pin o indicadores de conexión y el pin también vale las dos cosas si quieres poner solo pin lo pone y ya está te da el círculo saldría y se quedaría guardado y así sería espero que te haya servido el vídeo en el canal tengo muchos tutoriales de fifa echar un vistazo quizá alguno te enseña algo nuevo y te agradecería que te suscribiera y que me dejas un me gusta hasta la próxima